¡Ale, Juan! ¡Qué bien te suena la guitarra! ¡Ole! ¡Qué bonito es el fondando! ¡Cada día me gusta más! ¡Qué bonito es el fondando! ¡Cuándo se canta, compad, los buenos aficionados! ¡Disfruta unas alpangas! ¡El fondando por bandera! ¡Ay! ¿Por qué tienes el señorío? ¡El fondando por bandera! ¡Es tan valiente y propio! ¡Que cada vez que lo canto! ¡Ay! Pongo y yo pongo mis cinco sentidos! ¡Comprendido! Diga, por fandando o por cura, que bonito suena uno, ay cuando se dice, cuando se dice a compás. ¡Gracias por ver el video!